Instituto Valdor 2000 Presenta Canal Educacional Valdor Presenta Calidad de Vida Clase Número 3 Objetivo Analizar los alimentos comunes y sus calorías, comparar las calorías de diversos alimentos y conocer una dieta ideal para la semana. Contenido en calorías de menor a mayor. El consumo diario de calorías depende de la actividad que desarrollamos. Una persona sedentaria consume 1500 calorías diarias. Una persona medianamente activa entre 2000 y 2500 calorías diarias. Una persona atlética entre 2500 y 5000 calorías al día. A la derecha de su pantalla observamos el contenido calórico de diversos alimentos comunes. El pepino tiene 15 calorías. Una barrita de chocolate tiene 120 calorías. Equivale a comerse 8 pepino. La lechuga tiene 18 calorías. Una barrita de chocolate equivale a comerse 7 lechugas. El tomate. 22 calorías. Una barrita de chocolate equivale a comerse 5 y medio tomate. La papa, 77 calorías. La papa, 77 calorías. La barra de chocolate, 120 calorías. Uno, tres cuartos de papa. Una dona tiene 360 calorías. Equivale a tres barritas de chocolate. Que equivale a cuatro papas y media. El plátano, 120 calorías. Equivale a una barrita de chocolate. Una dona equivale a tres plátanos. El huevo, 147 calorías. Una barra de chocolate equivale casi a un huevo. Una dona equivale a casi tres huevos. La palta, 322 calorías. Media palta equivale a casi una barrita de chocolate. Y una palta y media equivale aproximadamente a comerse una dona. El consumo de azúcar produce una satisfacción momentánea y a la vez saciedad. Y se resuelve de dos formas. Transformándose en grasa o bien es regulada por la insulina que retira el exceso de azúcar en la sangre. Lo que produce baja azúcar y hambre voraz. Repitiéndose el proceso indefinidamente. Contenido en calorías de las comidas más frecuentes. Pollo con ensalada, 220 calorías. Una barrita y media de chocolate o media dona. Pescado con ensalada, 285 calorías. Dos y media barrita de chocolates o aproximadamente una dona. Una cazuela, 340 calorías. Dos y media barras de chocolates. Aproximadamente una dona. Aquí está el peligro. Un completo. Seis barritas de chocolate o dos donas. Un bistec a lo pobre, 796 calorías. Seis y media barras de chocolate o dos y media donas. Un McDonald's, lo peor, 1,050 calorías. Equivale a nueve barritas de chocolate o tres donas. Recuerde, cada vez que usted evita un McDonald's, favorece a su organismo en disminuir 1,050 calorías. Lo mismo ocurre con las bebidas azucaradas. A la izquierda en su pantalla, observamos la cantidad de azúcar que usted ingiere cuando consume bebidas azucaradas. Como ya sabemos, el azúcar produce satisfacción momentánea que se traduce en saciedad y continúa por dos caminos. Transformándose en grasa y en el 60% de las personas, la insulina logra retirar el exceso de azúcar en la sangre a través de la orina. Pero esto produce hambre voraz, repitiéndose el ciclo. A continuación, sugerimos una dieta semanal que usted puede variar y complementar con alimentos de bajas calorías como jamón de pavo, frutas, verduras y otros. Música 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 Evite el consumo de papas fritas. Música 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 Música